super bueno el día de hoy me acompaña victoria que ya te veo por ahí cómo estás hola bien y ustedes bien bien super bueno el día de hoy les comento que victoria junto a maría letelier nos tienen preparado una tremenda charla ya son tremendas profesionales así que aprovechen ahí de hacer todas sus dudas consultas de dejarles su inquietud es porque este es el espacio es este este es el momento y sin más preámbulo victoria te dejo el espacio para que puedas iniciar con el web y muchas gracias ignacio y gracias a todos aquí también al equipo first job por la invitación bueno primero que nada agradecerle a todos los que están hoy día aquí conectados e intrigados por nuestro programa de práctica por nuestra compañía y por un poco lo que estamos haciendo nosotros en temas de talento joven yo soy victoria soy psicóloga y trabajo en estrés hace dos años a cargo del programa iniciativa por los jóvenes ya vamos a revisar más adelante porque porque a mí me interesa que ustedes entiendan que el programa de prácticas es parte de este gran programa que se llama iniciativa por los jóvenes y que tiene un gran valor en estrés ya yo creo que el día que uno entra a trabajar en una práctica o sea hacer una práctica como primera experiencia y acercamiento al mundo laboral es súper importante y entrar a un lugar en donde haya cultura de enseñarle a las nuevas personas que se incorporan a los equipos de transmitir el conocimiento y de creer en el valor que tienen los jóvenes hoy día en su creatividad de la innovación que pueden aportar y el valor que pueden aportarle a los equipos entonces vamos a hablar un poquito de quiénes somos ya después un poco de el programa iniciativa por los jóvenes que marca nuestro programa de práctica y ya después les vamos a dar uno que otro tips para por un lado entender el mercado laboral hoy día ya que es lo que la industria está buscando cuáles son los desafíos que están teniendo los jóvenes hoy día y por otro lado ya darles tipo más más concreto hay con ayuda de la nata que se va a presentar más adelante pero es mi encargada de las prácticas así que ella también los puede ayudar más con temas de postulaciones plataformas etcétera ya sigamos revisando por punto por punto y no sé nacha si te quieres presentar tú dale gracias bien bueno bienvenida a todos muchas gracias por la participación yo me presento yo soy maignacia letelier soy research and analyst de nestlé estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con los programas de la iniciativa por los jóvenes soy psicóloga laboral de profesión y bueno bienvenidos a esta distancia espero que sea muy gratificante para todos para nosotros como compañía también estamos muy contentos de que no hayan invitado a participar de esta charla para contarles un poquito de nosotros nosotros en este le tenemos un propósito corporativo que es ayudar a mejorar la calidad vida de todos hoy y para las futuras generaciones ya a través del poder de la alimentación esto quiere decir quienes tenemos una visión de sostenibilidad a largo plazo ya y es aquí donde nacen nuestros tres compromisos con las personas de la familia con las comunidades y para el planeta ya cuando hacemos un doble clic en nuestro compromiso con las comunidades vemos que buscamos ayudar al desarrollo próspero y resiliente de las comunidades ya esto quiere decir a desarrollar comunidades con mejores oportunidades comunidades con el mejor acceso a el empleo comunidades con mayor movimiento social etcétera etcétera ya y para eso nos damos cuenta que necesitamos apoyar a los jóvenes ya que los jóvenes son los líderes del futuro que los jóvenes son los que van a marcar la pauta que los jóvenes son los que pueden generar cambios ya es por eso que firmamos hace cuatro años ya los oeds de la ONU buscando y comprometiéndonos a apoyar a 10 millones de jóvenes a tener acceso a oportunidades económicas ya acceso a oportunidades económicas no se le refiere necesariamente a un empleo o una práctica sino que puede ser que haya participado de nuestro programa de formación dual o de nuestros talleres de apresto laboral pero el fondo es que hayan participado a través de iniciativas por los jóvenes y que con esta participación ustedes puedan ser y enfrentarse de manera más preparada al mundo laboral ya además de las ofertas de empleo y de trabajo que tenemos y es así desde aquí desde este compromiso que firmamos con la ONU que nace iniciativa por los jóvenes ya iniciativa por los jóvenes busca fortalecer la empleabilidad de los jóvenes para que ustedes puedan aspirar a cumplir sus sueños ya sus sueños y cómo lo hacemos articulando el mundo de la educación con el mundo del trabajo ya hoy día en el fondo el modelo que existe es muy de que los jóvenes salen de la universidad listos en el fondo y en las empresas o la industria nosotros como que tomamos este conocimiento y como que lo chupamos ya y lo que queremos hacer ahora es justamente cambiar ese paraigma y nosotros tener una involucrarnos de manera mucho más activa en las mallas curriculares y en la formación de los jóvenes ya porque en el fondo nosotros sabemos hoy día para dónde va la micro ya que lo que vamos necesitando que es lo que vamos valorando cuáles son las competencias que realmente realmente necesitamos a los jóvenes ya entonces si es que nos involucramos en la malla curricular tenemos jóvenes que salen al mundo laboral de manera mucho más preparada y mucho más alineada a las necesidades del momento ya y es así donde vienen estos cuatro pilares ya por un lado tenemos el pilar entrénate y es un pilar que busca entregarle experiencia a los jóvenes para que puedan formarse por ejemplo nuestro programa prácticas nuestro programa de formación dual y nuestro programa trainee por otro lado el pilar de orientate que es previo al acercamiento del mundo laboral sino que el programa orientate lo que busca es apoyar a los jóvenes y prepararlos para su inserción laboral entonces acá vemos temas y charlas de cómo hacer un currículum cómo enfrentar la primera entrevista de trabajo donde buscar trabajo ya mucho acompañamiento vocacional también a los jóvenes de nuestro liceo aliado de decir bien dónde se ven cinco años más hacia dónde les gustaría desarrollar su carrera etcétera y después tenemos el pilar empleate ya en este le tenemos un compromiso de aumentar la contratación de jóvenes ya en nuestra cadena de valor eso quiere decir apostamos quizás no tanto a la experiencia sino que a jóvenes menores de 30 años que tengan ganas ya que tengan hambre de comerse el mundo de generar cambios de ser un aporte agregar valor ya porque nosotros estamos convencidos de que quizás lo técnico o lo específico se puede aprender ya pero las ganas ya la proactividad y la personalidad que ustedes tengan de ser un aporte de trabajar en equipo y de impulsar proyectos eso vale mucho más hoy día para nosotros ya y eso también hoy día lo que vienen las nuevas generaciones o sea jóvenes mucho más preparados jóvenes con mucho más con mucho más capacidad de proponer de criticar ya de darle una segunda vuelta a cómo estamos haciendo las cosas y finalmente el pilar oportunidad es que en el fondo vinculamos el mundo de la educación con el mundo del trabajo con el mundo académico ya y con el sector privado y lo que hacemos es generar estrategias políticas públicas y acciones entre los tres sectores para generar un círculo virtuoso que apoye la empleabilidad juvenil ya no sé si hasta aquí se entiende y quieren hacer alguna pregunta esto es iniciativa por los jóvenes ya esto es la cultura en es que no sé si es que hay en el chat tienen alguna pregunta alguna duda no 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 hay ninguna pregunta ni duda pero hay reforzar chicos chicas recuerden que el chat está abierto a disposición pueden hacer todas sus preguntas inquietudes sin miedo sin vergüenza así que vicky dale nomás y ahí te voy comentando si es que tenemos alguna consulta ya bacán bueno y a partir de este programa ya y si hacemos un doble clic en qué es lo que buscamos hoy día ya para atraer jóvenes talento a nuestro programa de prácticas tenemos que volver un poquito atrás ya y entender qué está pasando en el mercado laboral hoy día ya la pandemia fue una catalizadora en el fondo una aceleradora de muchos cambios que ya venían paulatinamente emergiendo ya pero con la pandemia esto se vio esta ola de cambio fue mucho más rápida ya y hoy día necesitamos jóvenes que entiendan esto y jóvenes que sean capaces de tener flexibilidad el cambio jóvenes que quieran encontrar un trabajo con sentido etcétera ya y por eso que quiero antes de entrar como al programa de práctica entender que estamos buscando a nosotros ahora buscar practicantes y bueno lo que yo les decía o sea estallido social pandemia aumentaron mucho las tasas de desempleo sobre todo en el sector joven ya en los menores de 30 años además se suma a que hay una nueva modalidad de trabajo ya que viene un boom de la modalidad virtual de ella del home office que tienen pruebas y contras pero en el fondo te hace enfrentarte a buscar nuevas herramientas para desafiar tu trabajo del día a día o sea cómo logro mis objetivos sin mi compañero al lado o como tengo una comunicación efectiva tal vez a través de puras plataformas virtuales o sea como que nos hace reinventar la rueda en el fondo ya o sea como de verdad decir como yo enfrento sigo teniendo los mismos objetivos pero como yo enfrento mi día a día para llegar a esos objetivos en una manera totalmente distinta y vemos dos dos cambios en el fondo uno que por un lado el mundo del trabajo tiene mucho más flexibilidad horaria se reconfiguran los espacios de trabajo muchas empresas están cerrando su oficina y el otro lado tenemos una ola de cambio en lo que quieren los jóvenes también a la hora de encontrar otra ya ahí viene la como la pregunta para el otro lado o sea como nosotros como empresa nos hacemos y nos encargamos de esto o sea como somos atractivos para los jóvenes talentos jóvenes líderes jóvenes que quieran generar cambio ya hoy día los jóvenes cada día más buscan un trabajo con sentido buscan equilibrar la vida y el tiempo personal con la vida de trabajo buscan tener espacio para crear buscan que tener espacio para proponer y no solamente seguir las instrucciones de lo que me dice mi jefe que es la misma estrategia que viven hace 50 años sino espacio para proponer espacio para cuestionar ya y por último muy importante el valor compartido ya que trabajar una empresa con sentido una empresa que tenga conciencia en torno a la sustentabilidad a la sostenibilidad ya y al respeto por las personas ya entonces vemos estos cambios vemos estos cambios en la conducta vemos estos cambios en cómo yo enfrento mi primer acercamiento al mundo del trabajo en su caso la práctica ya y aquí vienen mis primeros tips que los preparamos aquí con la nata para ustedes de contarle qué buscamos hoy día nosotros también ya porque nos preguntamos bueno tenemos este nuevo contexto las empresas cambiaron ya la modalidad de trabajo cambió por otro lado jóvenes mucho más exigentes jóvenes mucho más críticos jóvenes con ganas de generar cambio entonces tenemos un mercado laboral distinto ya por las dos partes y bien en la pregunta que yo digo cuáles son los desafíos y qué habilidades entonces necesitan los jóvenes para insertarse al mundo laboral ya porque quizás antes con la metodología antiguo de trabajo necesitamos jóvenes más analíticos o quizás todavía analíticos pero una manera una nueva manera de analizar las cosas ya quizás necesitamos jóvenes muy técnicos jóvenes que siguieran instrucciones de jóvenes tranquilos en judía no hoy día necesitamos todo lo contrario hoy día necesitamos aquí vamos a ver jóvenes que quieran seguir aprendiendo jóvenes que tengan ambición por seguir capacitándose por seguir como actualizándose ya jóvenes que tengan competencias digitales yo creo que aquí ya estamos todos claros de que la verdad que no tenemos que adaptar la verdad que tenemos que tener flexibilidad y esta mente digital ya de automatizar de ser más eficiente con la herramienta y tomar la tecnología como nuestro mejor amigo en el fondo ya que no es una traba sino que es algo que nos permite y nos facilita si lo usamos de buena manera por supuesto enfrentar los desafíos de una manera mucho más fácil ya es el pensamiento crítico ya estas claves pensamiento crítico aquí lo que yo hoy es que quizás en la vieja escuela o como yo le digo el día a día en el trabajo era mucho más de seguir órdenes ya mucho más de que existía una estructura un plan de trabajo y uno como que copia y pegada ya hoy día necesitamos jóvenes como además las necesidades de nuestros clientes las necesidades de nuestro entorno cada día van cambiando necesitamos jóvenes que tengan el pensamiento crítico y hay perdón en que sepan prever los cambios ya que sepan prever situaciones que podrían pasar ya jóvenes que ya no dices que porque estamos haciendo esto a y no lo hacemos debe y que se atrevan a proponer y que sea incluso el gerente o sea nosotros hoy día en este tema una cultura en donde por ejemplo mi jefe que es una persona que lleva muchos años trabajando pero que de repente dice y él tiene clarísimo que necesita la visión de los jóvenes y dice por favor llaman a cualquiera de los jóvenes del equipo que me venga a cuestionar qué opináis de esto nos preguntan ya pues finalmente somos los que vamos a marcar la bauta para adelante ya y nuestra nuestra visión en nuestras ganas de aportar de generar cambios es muy valioso y a la empresa ya bueno y acá clave la adaptación la flexibilidad al cambio ya hemos visto que o sea el plan paso a paso ya todo lo dice todos los días estamos teniendo nuevo comportamiento del consumidor nuevas necesidades del entorno nuevas exigencias del medio ambiente y no hay exigencias de parte también de los jóvenes y del talento que tenemos en nuestra compañía ya creo que es muy positivo trabajar con jóvenes y trabajar con gente que quiere hacer las cosas bien ya que tenga un pensamiento mucho más consciente y eso también hoy día es muy valorado en nuestra compañía y bueno ahora que ya tenemos un poco más claro en qué está el mercado laboral por supuesto les cuento también que reinventamos nuestro programa ya nuestro programa de práctica el año pasado tuvimos que pararnos y decir bueno es que como nos reinventamos cancelamos el programa de práctica y nos dimos cuenta que el año pasado el compromiso con los jóvenes hacía más sentido que nunca ya porque justamente todas las empresas estaban eliminando el programa de prácticas de su empresa porque había incertidumbre porque quizás los equipos recién se estaban adaptando hasta la nueva era ya la nueva modalidad de trabajo online porque quizás no había tanto recurso etcétera pero por otro lado veíamos a los jóvenes que necesitaban su práctica para poder terminar su año escolar ya y para poder insertarse al mundo laboral jóvenes que quizás contaban con eso entonces dijimos bueno es que tenemos que seguir adelante con el programa busquemos una manera de adaptarnos de flexibilizar y creamos nuestro programa de prácticas virtuales ya todo el año pasado estuvimos con estas prácticas virtuales y de hecho nata tú hiciste la práctica virtual con nosotros y virtual a él le vamos a preguntar a la nata después tú porque además de trabajar en el equipo ella es ex practicante así que también nos va a contar ella cómo ha sido su experiencia el todo el año pasado tuvimos las prácticas 100% virtuales ya y ahora también nos hemos ido civilizando porque nos damos cuenta que tiene mucho valor también tener la posibilidad de compartir con los equipos de conocer la estructura como que esto también tiene y agrega valor en su proceso de formación entonces hicimos este mix ya siempre y cuando el entorno no lo permita ya o sea si volvemos a fase 1 como todos vamos a retroceder y vamos a siempre velar por el bienestar y la salud de todos nuestros colaboradores ya así que bueno eso tenemos nuestro programa de prácticas técnico profesionales donde nuestro eslogan es potenciar su talento ya y acá hay un concepto a la base que es potenciar porque porque en el fondo nosotros lo que entregamos son recursos espacios y equipos de trabajo para que ustedes puedan hacer grandes cosas ya como que acá hay un hay un actor clave del valor y como la responsabilidad que ustedes también tienen en su proceso auto aprendizaje ya nosotros les vamos a entregar las herramientas van a entrar a una cultura donde se reciben a los jóvenes ya donde los equipos de trabajo nosotros los capacitamos para ser buenos estudiantes de práctica para definir los proyectos que los van a estar esperando para apoyar y acompañar su proceso de práctica con todo el equipo de recursos humanos después vamos a realizar el ciclo pero nosotros en el fondo vamos a entregarles todos los recursos ya para que ustedes puedan potenciar su talento pero eso es el 50 por ciento ya y yo siempre digo aquí qué tan lejos quieran llegar ya qué tan qué tan en serio se quieran tomar su práctica depende de ustedes ya si ustedes tienen ganas de hacer grandes cosas en este les damos el espacio los recursos del apoyo para poder hacer grandes cosas ya así que aquí de verdad los que quieran postular con nosotros la invitación es a que sueñen en grandes como dijimos al principio es un programa de prácticas técnicos y profesionales ya tenemos un abanico de posibilidades en todas las áreas de nuestro negocio ya todas las áreas de de nesqueles independiente sean áreas de operaciones de supply o hogares más administrativas de finanzas de ventas de comunicaciones tienen practicantes ya reciben practicantes porque creemos en el valor también de que las personas se forman como líderes ya y vale mucho tener equipos de practicantes que puedan aprender de alguien entonces tenemos este sistema de prácticas en toda nuestra área que es un programa de formación de nuevos talentos ya y que lo que busca es apoyar el desarrollo de los jóvenes en sus inicios laborales y cómo lo hacemos a través de un proyecto ya nosotros cuando cuando tenemos nosotros lanzamos una campaña interna les decimos a todas las personas de nesqueles pidan su práctica pero hay un requisito ya porque nosotros queremos velar que ustedes realmente tengan una experiencia enriquecedora única que realmente les agregue valor a su proceso de formación y que tenga relación también con lo que ustedes están aprendiendo en la universidad en su técnico etcétera entonces nosotros cuando nos piden la práctica les decimos perfecto pero cuéntame qué vas a pedirle este practicante qué proyecto el practicante va a tomar y va a desarrollar en estos 6 3 4 meses que esté con nosotros ya y luego de eso se hace la solicitud y en ese proceso nosotros también entrenamos y apoyamos y acompañamos al tutor ya les entregamos un kit sobre cómo definir este proyecto ya sobre cómo liderar a un practicante que se está insertando el mundo laboral de manera hídrica o quizás en como office como darle feedback como quizás el feedback tiene que ser más periódico toda esa sutileza nosotros lo revisamos con el tutor ya y se lanza la solicitud obviamente que después del proyecto puede modificándose en el camino no es rígido pero lo que nosotros si queremos asegurar es que ustedes tengan una hoja de ruta ya algo de alto valor que los esté esperando bueno y como decíamos de nuevo la figura del tutor van a estar acompañados siempre y acá hay competencias y aspectos claves que independiente del área en la que estén estén haciendo su práctica van a desarrollar ya y que es el aprendizaje autónomo esto que yo les digo del aprender aprender el de comerse el mundo el de ser proactivos y la autogestión del tiempo ya en este no hay una cultura de trabajo por objetivo en este le nadie te está diciendo estás conectado en skype a ese rastro computador cinco minutos antes no eso nadie en este le importa lo que nosotros nos importa es que ustedes aprendan a gestionar su tiempo ya a definir sus objetivos a ponerse metas a corto a mediano y a largo plazo ya en cómo llegan a esto es libre finalmente si ustedes quieren trabajar más duro en la mañana porque el esconde más está perfecto pero pero lo que necesitamos es que logren desarrollar sus proyectos más que cumplir las horas de trabajo ya aquí nosotros trabajamos por objetivo y eso por mi parte nacha no sé si quería agregar algo del programa así algo que se me está olvidando después vamos a revisar el ciclo pero así como a modo general y es realmente como impresionante como el impacto que se genera los practicantes el tema del proyecto de prácticas que le asignan al final los practicantes que ingresan al equipo son unos trabajadores más les dan las mismas funciones muy similares a los de los trabajadores entonces como que esta experiencia de práctica en mezclé enriquecedora tanto para el equipo y para el practicante y para el practicante le agrega mucho valor esto de sentirse uno más del equipo y no solamente realizar una función quizás como más como monótona por decir sino todo lo contrario es es un dinámico y invitarlo a motivarse con este programa de prácticas gracias a ti buenísimo bien hasta cuéntanos a ti quizás compartamos como para hacerlo tan monótono cuéntanos tú qué fue lo que más aprendiste de tu práctica quizás o cuéntanos tu experiencia cómo fue el vídeo quizás en las primeras prácticas online y si mira igual claro al principio igual fue todo un cambio yo creo que para todos ya el hecho de estar con clase online 100% online fue todo un cambio rotundo yo siempre quise el área laboral en psicología y quería aprender en una empresa de gran como de multinacional sobre todo y al momento de llegar la pandemia dije como como que uno se bajona por decir por el tema como desde la práctica online pero al final me resultó todo lo contrario la expectativa yo dije quizás no voy a aprender tanto al ser práctica online y al final resultó ser todo lo contrario y fue una experiencia muy gratificadora y siento que Nestlé en ese sentido se adaptó bien en las prácticas de pandemia en el sentido de todas las plataformas que utiliza todo al final como todo lo que entregan y todo este como proyecto de práctica que te invita a Nestlé también es motivante porque te desafía en cuanto como a tus conocimientos y además este proyecto de práctica generalmente queda en el equipo entonces se genera cambio en los equipos y por lo menos con lo que me pasó a mí y a las practicantes también que están hoy en día en Nestlé están realizando proyectos de prácticas que le generen impacto al equipo bien detectando necesidades de mejora etcétera y en ese sentido después cuando terminan su práctica les presentan el proyecto de práctica a la jefatura y al equipo etcétera y siempre se agradece muchísimo el trabajo que realizaron y además para los propios practicantes es buena esa sensación por lo menos a mí me pasó que fue muy rica la sensación que tuve al generar un aporte en el equipo y a una empresa tan grande como Nestlé entonces en ese sentido fue fue bien fue una experiencia muy buena y después sobre todo el hecho ahora como de que te abra puertas a futuro siempre como sabemos que son muchos los practicantes que están hoy en día pero el hecho ya de haber hecho la práctica Nestlé siempre los consideramos a la hora de tener vacantes de trabajo futuro etcétera tenemos también este programa de trainees entonces como él no solamente no se queda solamente como en hacer la práctica sino también agrega valor tanto al currículum a la experiencia como persona como un profesional yo siento que como persona tanto como persona como profesional crecí muchísimo en la práctica sobre todo también destacando el clima laboral que se genera en el equipo es algo que se destaca y nosotras siempre con con victoria realizamos encuestas de salida para los practicantes y lo que más destacan también es como como los recibieron en su equipo las jefaturas y también los mismos como partes de colaboradores de en este del área o del negocio de la fábrica a nivel como transversal en la organización los reciben como si fuesen uno más como dice y eso genera un buen ambiente laboral en la práctica y eso es lo que es una de las cosas que más destacan los los practicantes que se van yendo de la organización y bueno en verdad invitarlos a este programa es invitarlo a un desafío es una práctica desafiante dinámica está 100% acompañado y en ese sentido el que te invitan a hacer un proyecto de práctica como dije bien desafiante es muy entretenido y no sé eso victoria no sé si ahí tienes alguna otra pregunta o algo no yo estoy ok pero te podemos ir preguntando más adelante cuando revisemos el ciclo de práctica ahí te voy a preguntar que te quizás de qué actividades participaste y eso para que contigo un poco tu experiencia obvio que sí bueno nuestro programa de práctica la gracia que tiene es que no se queda solamente en la inducción del practicante y en el desarrollo del proyecto sino que además hay un ciclo de experiencia que busca generar comunidad a los practicantes ya que ustedes se sientan parte de Nestlé que puedan también tener un poco de visibilidad que están haciendo las otras áreas de los negocios etcétera ya entonces el ciclo de práctica ya lo que nosotros tenemos pensado por nuestro practicante parte con una bienvenida y una inducción del primer día después una reunión con los equipos de trabajo para conocer las funciones del equipo y los proyectos que tienen pensados para este practicante que va a ingresar tenemos formación en iLearn ya que esta plataforma de autoaprendizaje en el fondo que ustedes tienen muchos cursos de excel de power bi de inglés de marketing y business etcétera disponibles para que ustedes puedan ir desarrollándose en las áreas que más vayan necesitando o que más interés tengan ya y son cursos muy buenos lo mismo que usamos todo el resto de la compañía después tenemos encuentros de practicantes ya una vez al semestre lo que nosotros hacemos que juntamos a todos los practicantes que están en ese momento en Nestlé y hacemos alguna actividad dinámica por equipos lo hemos hecho los últimos online por equipos para buscar sinergia el que ustedes también conozcan y compartan con otras personas de las distintas áreas de los negocios entonces hacemos equipos mix en el fondo justamente buscando esa diversidad ya y les hacemos distintos desafíos etcétera después como decía la Nacha vamos a tener seguimiento conjunto con recursos humanos ya nosotros vamos a estar haciéndoles encuestas vamos a estar recordándoles la importancia del feedback vamos a estar invitándolos a distintas actividades etcétera o sea como que siempre van a estar acompañados de nosotros en este proceso y también nosotros somos un pilar en el fondo si a ustedes les pasa cualquier cosa tienen una duda están confundidos están un poco trabajados con el proyecto o han tenido no sé algún inconveniente nosotros siempre vamos a estar ahí para poder acompañarlos en ese proceso ya y también ayudarlos a buscar la solución vamos a tener desayunos con líderes claves de Nestlé para que ustedes también puedan tener espacio a conocerlos y hacerles preguntas vamos a estar los invitando ciclos de charlas justamente con First Jocans y este año en el fondo donde hablamos de distintas temáticas de marketing de business de e-commerce de sustentabilidad etcétera también para que ustedes tengan la posibilidad de conocer expertos de las otras áreas ya para que ustedes tengan una visión mucho más integral del negocio después ya hacia el final tenemos la presentación del proyecto que es clave o sea en un espacio en el que ustedes pueden contar qué hicieron cuáles fueron su aprendizaje por qué creen que este proyecto agrega valor etcétera y finalmente ya la despedida del equipo ya eso consiste en esto consiste el ciclo del practicante y Nacha no sé si pudiste contar así como la situación o la experiencia que tuviste fuera de tu área propiamente tal que más te marcó que más te llamó la atención de respecto a la práctica o al trabajo no a la práctica o cualquier experiencia que no sé si participaste de algún desayuno de alguna charla o de algún encuentro me tocó varias experiencias muy buenas como que organizada en Nestlé y bueno la vi que en ese tiempo también sobre todo el encuentro de practicantes fue súper entretenido era una experiencia también virtual nos adaptamos ahí a la pandemia y seguimos con el encuentro virtual el año pasado en octubre noviembre aproximadamente y bueno hicimos como concursos había charlas concursos como diferentes como de todos los practicantes de Nestlé de Chile y recuerdo que justo mi equipo de hecho ganó uno de los de los concursos y ahí nos llegaron unos regalitos no demasiado presente como todo como el hecho de formar a los practicantes y también participé bueno del encuentro por los jóvenes que estoy a nivel como más de Sudamérica y bueno Victoria ahí es la encargada de Chile como de promover este encuentro y este año también se hizo para los que no sabían también es una instancia súper buena el hecho de haber visto charlas de personas y de empresas que impactan a nivel mundial es súper importante y es un conocimiento que uno se lleva al día a día y como esto es lo que como lo relaciona aparte como de mi experiencia de práctica digo como la cultura de Nestlé el hecho de realizar estos encuentros por ejemplo estas charlas etcétera también me acuerdo que nos invitaron a participar de un voluntariado Nestlé está como aliado con FORT un voluntariado que ayuda a los jóvenes a su inserción laboral y realizamos entrevistas simuladas por ejemplo para estos jóvenes y también fueron experiencias que de poco a poco fueron haciendo la experiencia de práctica fuese mucho más dinámica y no solamente como guiada con la práctica así sino con la cultura de Nestlé así que en ese sentido es muy entretenido y por eso como todo lo que está como preocupado en Nestlé por los jóvenes es real y nada muy feliz y agradecida de esa experiencia buenísimo Nacha gracias ahí les puse me acordé ahora que la Nacha habló del encuentro nuestro eslogan creadores del cambio ya nosotros creemos que los jóvenes justamente son creadores del cambio así que por eso les puse este fondo y nada la invitación era que obviamente postura nuestro programa de práctica pero también que aprovechen todas las instancias que tenemos para los jóvenes ya nosotros traemos y generamos encuentros charlas etcétera con mucho valor ya para la empleabilidad juvenil estamos revisando estamos cuestionándonos estamos actualizándonos para poder entregarle a los jóvenes herramientas que les permitan insertarse al mundo laboral de manera mucho más preparada en torno a esto ahora les vamos a mostrar dónde pueden posturar nuestro programa de práctica más o menos la plataforma y todo pero además los voy a dejar invitados a participar de nuestro programa de presto laboral ya si todavía no tienen su currículum si todavía no saben cómo enfrentarse a su primera entrevista de trabajo ingresen a nuestra página web y tenemos nuestros e-learnings ya sobre cómo hacer una entrevista sobre cómo guiar mi camino laboral sobre dónde buscar trabajo y además tenemos más de 80 y learnings de microsoft de facebook etcétera técnicos ya así que no se necesitan estos días capacitarse en excel o capacitarse de marketing o en cualquier estrategias digitales o lo que se les vaya ocurriendo si tienen un emprendimiento también los dejamos invitados a participar de estos cursos ya el link se los voy a dejar al final y bueno dónde postulamos entonces no pueden escanear ese código qr veo que hay preguntas pero no sí pero ahí tenemos preguntas así las vamos a responder al final ustedes terminen tranquilamente su exposición yo tengo todas las preguntas atajadas ya buenísimo bueno si ustedes escanean el código qr que vamos a volver al código van a llegar a esta planta esta página web ya donde tenemos toda la información de nuestro programa de práctica tenemos un vídeo que los invita a participar no podemos poner play a ver si que sí ah no sí Ya, bueno, aquí nuevamente la invitación es atreverse a soñar en grande y a generar cambios, ya, a hacer grandes cosas. Después viene la descripción de nuestro programa y acá van a tener las vacantes que tenemos disponibles, ya. Justo ahora estamos en proceso de búsqueda de practicantes para que ingresen entre diciembre y enero a hacer las prácticas de verano con nosotros. Ahí la encargada de todo el reclutamiento es la Natcha, pero se hace no directamente con ella, sino que a través de esta de esta plataforma, ya. Ustedes aquí van a tener todas las prácticas ordenaditas sobre y separadas por área, ya, con el detalle. Si ustedes apretan postular van a poder ver el detalle de la requisición de la práctica, ya. El perfil, las principales funciones, etcétera, ya. El área un poco sobre nosotros. Y así, todas las vacantes para abajo, ya. Pueden tener también filtros que los van a poder ayudar a hacer la búsqueda un poco más efectiva. Y eso, por mi parte, con el portal de prácticas. Y, ay, no sé cómo cerrar esto. Y acá, y solamente para complementar el... Estas son las prácticas a lo largo de todo Chile. Entonces, van a encontrar las prácticas de fábrica, para si hay gente de región conectada o si tienen amigos conocidos que quieran hacer su práctica en región, también pueden participar. Y, bueno, claramente ahí está la ubicación de cada una, de donde es, si es en la fábrica de Maipú, la fábrica de Macul, en el caso de Santiago, o si es en una oficina central que es cuando es en Las Condes. Buenísimo, Nacho. Gracias. Bueno, y aquí mismo los van a poder llegar a la página web de Iniciativa por los Jóvenes, ya. La página web de Iniciativa por los Jóvenes, nosotros los mantenemos actualizados sobre todo lo que va pasando, ya. No sé, la semana pasada hubo una feria. Acá van a tener, en Prepara Mi Primer Empleo van a tener los talleres para hacer el curriculum, la búsqueda de trabajo, la entrevista y el camino laboral, ya. Y acá tienen todos los e-learnings. Van a tener todos los cursos por área, ya. Así que ahí también pueden investigar si es que quieren prepararse antes de postular a su, o quieren aprovechar el tiempo mientras están postulando a su práctica. ¿Ya? Y eso, eso por mi parte, no sé si es que ahora podemos pasar a las preguntas, si es que quieren, no sé, que indaguemos en algún punto en particular. Sí, mira, aquí yo les voy a apoyar en este minuto. Bueno, primero agradecer muy clara la exposición, Victoria, Nacha, de verdad, muchas gracias. Hay algunas preguntas súper importantes que hacen referencia a, les vamos a decir como el limitante, si es que podemos especificar ahí un poquito, si es que existen algunas limitantes a la hora de postular, por ejemplo, ahí teníamos una persona que nos preguntaba por la edad, si es que hay alguna limitante respecto a cierta edad, o si tienen que estar dentro de algún ciclo, nivel dentro de la universidad, por ejemplo, estar en quinto año necesariamente, o pueden postular estando en cuarto año, o incluso personas que estén buscando su práctica en segundo año, tercer año de carrera, poder postular quizás a a este programa de técnicos profesionales, ahí si es que nos pueden comentar un poco sobre eso. Sí, obvio, el único requisito es que tengan seguro escolar, ya, que tengan el seguro que los esté avalando y un profesor guía de parte de la universidad o el instituto para que puedan para que puedan acompañarlo en su proceso de aprendizaje también, ya, eso va en general de la mano con el seguro. Súper. Sí, ahí complementando, no hay requisito en ese sentido con la edad, por ejemplo, hemos integrado practicantes que, por ejemplo, tienen mayor edad porque entraron a estudiar después, ahí no hay limitante, así que lo más importante es que tengan, cuenten con el seguro escolar. Súper, maravilloso. Otra pregunta relacionada a los plazos, ¿hasta cuándo tienen plazo estas personas que nos están viendo el día de hoy para postular al programa de práctica de Nestlé? Hola, Nacha. Sí. Gracias. Sí, miren, nosotras ya estamos publicando entre la semana pasada y esta, todas las vacantes de diciembre, enero, y se van a ir cerrando como a medida como que pase el tiempo, pero lo motiva a postular lo antes posible porque ya estamos realizando como el proceso de screening telefónico, de contactándolo, el filtro curricular, etcétera, entonces, ideal que postulen ya durante esta y la próxima semana y, bueno, igual después van a haber vacantes abiertas, pero van a haber menos vacantes, eso es como el único cambio que genera, ¿verdad? Súper, muchas gracias por esa explicación. Otra pregunta es si toda la área de las prácticas en Nestlé son online o hay alguna por modalidad híbrida o algunas más presenciales. Hoy en día ya están, son poquitas las prácticas que quedan online, son todas modalidad híbrida, por lo menos en fábrica son 100% presencial, en fábrica Macul, fábrica Maipú y fábricas del sur y en oficina central está modalidad híbrida, que es la misma modalidad que estamos leyendo nosotras con Victoria, modalidad de turno dos días a la semana, una semana y la otra semana van tres días, turno tres por dos. Pero igual es muy flexible esto, como lo invito también igual a postular, aunque si, por ejemplo, no pueden realizar su práctica 100% presencial, etcétera, es todo conversable con la jefatura y dependiendo del área. Ahí también nos preguntan si al momento de estar realizando la práctica les asignan algún tutor o líder y si es que tienen la oportunidad también de trabajar con otros practicantes. Sí, ahí Vic, si quieres. Sí, justamente como comentábamos al principio, que parte clave del programa es que ustedes tengan un tutor a cargo, ¿verdad? Que es el encargado de acompañarlo en su proceso de aprendizaje y es el encargado de definir previamente a que ustedes entran el proyecto que tiene pensado, después el que los va a acompañar en el desarrollo de este proyecto y finalmente el que los va a acompañar en su proceso de feedback y cierre de la práctica. Así que la figura del tutor es como, yo creo que la pieza clave para que nuestro sistema de práctica funcione bien, son nuestros mejores aliados. Súper. Miran, te van a hacer una pregunta. Hay una pregunta dirigida a María Ignacia. Si es que puedes ejemplificar con un proyecto pasado la experiencia, ya sea actual o durante tu práctica. Sí, bueno, por lo menos en mi área, yo estuve en la práctica de recursos humanos, denme un segundo, ahí sí. Estuve en la práctica de recursos humanos en Tala Acquisition, en reclutamiento y selección, entonces tenía que detectar una necesidad del área. Y en ese sentido, yo reclutaba, ayudaba al reclutamiento de plana mayor, es decir, los perfiles profesionales. Y, por lo mismo, al levantar una necesidad, fue un proyecto para evaluar como la satisfacción de los colaboradores respecto como al proceso de reclutamiento y selección. Y, bueno, al final hice un estudio, hice entrevistas con las diferentes jefaturas, etcétera, y luego les mostré los resultados a mi jefatura y al equipo. Entonces, ahí salieron varios como feedback de mejora para el equipo. Y, por eso, en ese sentido, dije como que generó impacto, porque todas esas como entrevistas y la información que recogí fue muy relevante para el área. Y, así como, por ejemplo, en el área de psicología y, por ejemplo, en otras áreas como ingeniería comercial, también hay proyectos como de marketing o, por ejemplo, áreas de diseño gráfico, de comunicación interna, por ejemplo, también hay una vacante. Y, también hay como ayudar como con el área y generar proyectos de alto impacto. O ya de ingeniería, por ejemplo, civil industrial o ingeniería civil química o en alimentos. También son proyectos bien basados como en mejoras en el área, en específico. Ahí vi justo qué preguntaron. ¿Los proyectos son individuales? Sí, en ese sentido, los proyectos se generan. Cada practicante está a cargo como en el proyecto, pero siempre en conjunto. Siempre yo estaba a constante ayuda de mi tutora. Ella me ayudaba como si es que yo tenía alguna duda, etcétera. O, de repente, cuando hay dos o más practicantes en el área, se hacen en conjunto también. Se van ayudando como mutuamente, a eso me refiero. Sí, súper. Mirá, hay una pregunta que se repite y creo que impacta a la mayoría. Si es que se puede compatibilizar los estudios, porque seguramente van a haber personas que van a postular a hacer sus prácticas, pero todavía le quedan algunos ramos. Si es que esto se puede compatibilizar con la práctica. Sí, sí, de todas maneras, lo que sí, las prácticas que nosotros estamos ofreciendo hoy en día son full time, pero todos los practicantes que ingresan están cursando ramos, les quedan, no sé, dos o tres ramos de la universidad y hay flexibilidad dependiendo de los tutores y de los line managers que les llamamos en Nestlé sobre eso. Por ejemplo, si yo también tengo practicantes en mi equipo y ahí nos vamos como organizando. Si tienen que ausentarse como unas horas para clases, lo pueden hacer o si tienen alguna evaluación importante, también hay flexibilidad. Si bien hay un horario establecido a full time, hay también como flexibilidad en ese sentido con los ramos. Súper, mira, aquí hay una pregunta que me parece algo interesante. Quizás Victoria nos puede complementar y explicar también la importancia del requisito excluyente, o sea, ¿por qué es requisito excluyente el seguro escolar? Porque nos dicen como si las prácticas son mayoritariamente modalidad online, ¿por qué es necesario tener aún así el seguro escolar? Ya, por temas legales, como en el fondo nosotros no nos ponemos, si es que no son contratación, porque si bien hay un bono de remuneración en acorde al mercado y todo, no son contrataciones propiamente tal de Nestlé. Entonces, al no ser contrataciones, no tienen el seguro de trabajadores. Si les pasa cualquier cosa, no están asegurados, ¿ya? Por eso es que mientras sean estudiantes, el seguro corre por el lado de la universidad. Y ese creo que es el único requisito tajante que nosotros tenemos en donde no podemos flexibilizar. Súper. Otra pregunta que es muy recurrente. ¿Ustedes dan aviso en caso de que el candidato o candidata no haya quedado seleccionada? ¿Cuánto tiempo se demora en dar este aviso? Si es por un llamado o por algún correo. Sí, también se les avisa si es que avanzan o si es que no. Generalmente, como tenemos, hoy en día estamos con la campaña de práctica y tenemos más de 100 procesos abiertos. De repente puede tardar como dos semanas por ahí el tema de avisar si es que avanzan o no. Pero se avisa muy rápido cuando avanzan. El tema es cuando no avanzan, de repente nos demoramos como una semana o dos semanas. Pero siempre nos preocupamos de realizar el cierre en el caso de que no avancen. Por lo mismo, para que los practicantes no se queden ahí o los postulantes no se queden esperando respuestas. Así que eso. Súper. Ahí si es que nos pueden recordar cuánto duran las prácticas. Porque escuché que tienen distintas duraciones dependiendo de las prácticas que postulen. Pero siempre preguntan si es que duran cuatro meses, seis meses. Y si es que nos pueden reforzar esa idea. Sí. Ahí también es como dependiendo de la jefatura. Pero siempre es mínimo dos, tres meses o mínimo tres meses. Y siempre te van a preguntar si hay posibilidad de extender la práctica a seis meses. Esto es como muy variable. Pero en general si me preguntas como un número es como entre cuatro a seis meses. Pero también, por ejemplo, hoy en día hay muchas jefaturas que están pidiendo prácticas desde diciembre hasta mitad de enero. Entonces igual ahí son como tres meses, cuatro meses. Así que es como muy flexible. Pero el practicante al estar adentro, el que por ejemplo entra por estar tres meses, después igual quiere extender la práctica. Porque la experiencia va siendo tan buena como dije. Que como que se solicita la extensión de esta práctica. Pero ahí claramente dependiendo de cada jefatura y todo se puede conversar. Súper. Y acá también como el requisito de por qué nos gusta que las prácticas sean mínimo tres meses. Porque realmente los proyectos que van a tener a cargo son proyectos que lo hemos dicho harto. Proyectos de alto valor ya. Pero que para desarrollarlo necesitan tiempo. Porque primero tienen que conocer el área. Tienen que entender la necesidad. Después generar las propuestas y después hacerle una entrega. Entonces en un mes uno no alcanza a hacer eso. Quizás puede ser un pre-proyecto, un anteproyecto. Pero desarrollar un proyecto de principio a fin en menos de tres meses es muy difícil. Por eso que esa es la razón que hay detrás. Súper. Ya para ir finalizando. Teníamos más preguntas. Pero ya como para ir encapsulando unas dos o tres preguntas más. Otra pregunta relacionada a plazos. ¿Cuánto se demoran? O sea, en el caso de avanzar. Ya de que ese aplicante que quede seleccionado. ¿Cuánto se demoran en enviar los documentos que se necesitan para ingresar? Ya para evitar el tema, el atraso con el tema del seguro. Más menos una aproximada o si es que nos pueden decir. Claro, o sea, como aquí en este sentido nosotros cuando seleccionamos al practicante. Después de que ya la entrevista, etc. Nosotros le solicitamos los documentos de manera inmediata. O sea, al momento de llamar al candidato es como ya quedaste seleccionado. Ahora necesitamos que gestione el seguro. Y ahí generalmente el practicante nos manda como una ficha de completación. Que tiene que completar el tutor de la práctica. O en el caso también algún representante en ESCLE. Y ahí lo completamos. Y ahí de repente se demora como un par de días. Como seis días en emitir el seguro. Dependiendo igual de cada institución y de cada universidad. Entonces ahí somos como que es muy como flexible también como esperando. Nosotros siempre como que estamos a disposición de esperar a que el candidato nos envíe el seguro. Y como en ese sentido como que no hay como tanta exigencia. Como tienes hasta cierta fecha para enviarlo. Excepto cuando ya se está terminando el mes. Por ejemplo, las prácticas de diciembre. El último fecha de ingreso va a ser el 13 o el 15 de diciembre. Y nosotros tenemos como hasta el 8 de diciembre para enviar los ingresos por tema de sistema. Como tema de administrativo. Súper, muchas gracias por esa explicación. No sé si me corrigen porque nos preguntan. ¿A qué se refiere en prácticas remotas solo localmente? Bueno, lo que tengo entendido es que remoto localmente es que es de home office. Pero solo en Chile. Si es que no me equivoco. Esa es la explicación, ¿cierto? Está correcto. Claro, es que ahí nosotros ponemos temporalmente remoto porque es mixto. No podemos poner que es 100% presencial o 100% virtual. Me refiero al término localmente. Ah, al término localmente, claro, es porque es en Chile. En Chile, súper. Mira, y para ir terminando ya. Y algo que es como muy preguntado también. Como las posibilidades de hacer carrera dentro una vez finalizada la práctica. ¿Existen estas posibilidades? Es todo lo que queremos y todo lo que buscamos. Justamente. Nuestro pilar de empleate lo que busca es aumentar la contratación de jóvenes menores de 30 años. Pero idealmente que sean jóvenes que vengan de los otros pilares de iniciativa por los jóvenes. O sea, buscamos darle oportunidad a los ex practicantes que lo hicieron bien. Darle oportunidad a los actuales que participaron con nosotros. A los que participaron de las escuelas de aprendices, etc. Eso es justamente lo que queremos. Buenísima. Mira, yo creo que estamos ok. Respondimos como a las preguntas más centrales. Ahí no sé si es que podemos volver a compartir la pantalla para mostrar el código QR. Antes de despedirnos. Y por si alguien no pudo o no alcanzó a inscribirse, que lo haga en estos últimos minutitos. Y nada, equipo Nestlé, María Ignacia, Victoria, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por crear estos espacios para poder comunicar el programa. Esperamos que les vaya súper, súper bien con la aplicación y los candidatos y candidatas. Y a las personas que nos vieron hoy, inscribanse, apliquen. Recuerden que están en sus manos. Podemos hacer esto accionable, postular y desearle el mayor de los éxitos. Así que esperamos a que Victoria nos pueda compartir por última vez el QR. Entonces, hacer el llamado aquí, puedan aplicar. Escaneen por última vez el QR antes de marcharse. Apliquen. Y nada, agradecer eternamente la buena disposición. Ignacia, ahí como para ir cerrando también. Vi que se repitió un poquito una pregunta y no respondimos. El tema, si es que pueden postular en marzo, para prácticas de marzo. Y sí, en enero también vamos a ir publicando las vacantes para marzo. Así que ahí invítanlo a tener guardadito el link de prácticas para que postulen desde diciembre, enero. Buenísimo. Es un gran consejo, el mismo link. Así que guárdenlo. Es el mismo link. Maravilloso. Entonces, ya con este cierre, con esta lámina, nos despedimos. Agradecer a la audiencia. Muchas gracias por sus preguntas, sus consultas. Esperamos haber respondido a la mayoría de sus inquietudes. Gracias al equipo Nestlé por formar parte de este webinar. Como equipo de FJ, estamos muy contentos de poder ayudarles en su convocatoria. Así que nos vamos a estar viendo en una próxima sesión. Chau, chau. 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 Chau.